¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de Por la Banda, hablando de la Liga de Balompié Mexicano, yo soy Carlos y como siempre, aquí está el buen foro enfrente de mí, reflejado en la pantallita pequeña que se ve ahí. Exactamente, Carlos, aquí reflejado en tu monitor, estamos aquí ya listos para grabar, ¿Qué es lo que pasa con la segunda y la primera división de la Liga del Balompié Mexicano, Carlos? Sí, no manches, ya, se está acabando, se está acabando esto, y pues vamos a checar rápido de una vez, ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo ahí en la segunda división? Y al ratito tengo una muy mala noticia, Joro, pero bueno. Una fea, una fea noticia. Sí, caray, horrible, horrible, pero pues aún así, vamos a a checar, pues, cómo estuvieron las semifinales de de ida de la zona centro de la segunda división, en donde en el primer encuentro, el Ángeles FC recibió al Carveolalla, y pues en este partido empataron a dos, ahí estos Ángeles iniciaron abriendo el marcador al minuto 33, luego al 36 empató el Car, al 40 el Car se pone adelante, y al 63 los Ángeles empatan. Y en el otro partido, el Albiazul y el Tecos Temazcalapa, pues ahí los locales ganaron dos a uno, el Albiazul empezó con todo, abrió el marcador al 25, luego al 34, hizo el segundo gol, y al 58 el Tecos Temazcalapa, pues, quiso mover la patita, y anotó el único tanto, el de la honra, y pues ya salieron los partidos de vuelta de estas semifinales, y estos se van a jugar este próximo sábado, los dos se van a jugar a las 3 de la tarde ese mismo día, y pues ya saben, es Carveolalla contra Ángeles, y Tecos Temazcalapa contra Albiazul. Y ahora vámonos a ver qué pecs, qué sucede ahí en lo que es la zona Bajío, en donde el Delfines recibió al Halcones de Querétaro, y los Halcones Galácticos le ganaron 3-1, y en el otro partido, que era el del Furia Verde contra el Canchola, pues el Furia Verde quiso hacer un cambio de fecha del encuentro, pero lo hizo fuera de tiempo, y pues entonces ahí perdieron los del Furia Verde en la mesa, y al Canchola le dan los tres puntos con marcador de 3-0. Ya con estos resultados, en la tabla quedan de la siguiente manera, el Halcones de Querétaro está en primer lugar con 15 puntos, en segundo está el Cusac también con 15 unidades, en tercero Furia Verde con 11, en cuarto Canchola con 10, y en último lugar el Delfín hasta el fin con 6 unidades. Esta fue la última jornada, pero todavía falta un encuentro por disfrutarse, que es el del Canchola FC contra Halcones de Querétaro. Todavía no se ha dicho cuándo se va a jugar, pero pues seguramente se juega este fin de semana, entonces pues ahí estén al tiro en el en las páginas de la liga de balompié mexicano de segunda división y de los equipos. Ándale, ándale. Así es, y pues ahí está toda la información, ¿Cómo la ves, tía peluda? Pues otra vez errores y errores, Carlos, ¿Por qué no se leen el reglamento? ¿Qué onda? No puede ser posible que hagan un cambio de horario, cuando ya están fuera del horario, o sea, en el día en que pueden hacer el cambio, entonces, ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué está pasando? Se está cayendo. Sí, se va a caer, se va a caer, se cayó. No sé si has escuchado ese audio, pero sí, la neta, la neta es que muchos errores, pero pues en fin, creo que ahí tienen que checar bien qué qué sucede con estos equipos de de segunda división, sobre todo de la zona Bajío, yo creo que porque pues es, pues la mayoría son equipos de reciente creación, entonces, pues, ahí anda fallando eso. Exactamente, Carlos, y pues luego, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué va a haber? ¿O qué onda? Me te digo primero, este, o cuéntame primero los resultados de lo que fue, este, las semifinales de vuelta, ahí de la primera división, échate el primer encuentro. Los vas a dejar en ascuas, Carlos, pero me parece perfecto, vámonos con el primer encuentro, que fue entre el Kundavi, y los de Nesa FC, el marcador global fue de un empate a uno, ahí al minuto treinta y ocho, los astados iban al frente del marcador, Alfonso Nieto, era el que empezaba abriendo la portería del equipo visitante, y ya al minuto setenta y tres, Israel Silva, hace el gol del empate, y termina todo esto con marcador global, de tres goles a dos, favor, Nesa FC. Nesa, Nesa, Nesa que más aplauda, Nesa que más aplauda, lo mando, lo mando, lo mando a la final, y pues sí, ganaron, bueno, en el global ganó este Nesa FC, llega a la final, el primer finalista, y híjole, la neta, un reconocimiento y para los del Kundavi, la neta, se la rifaron en este, en este torneo, fue uno de los equipos que fueron revelación, sorpresa, y pues ojalá para el siguiente torneo, pues le sigan con esa misma dinámica, con ese, con esas mismas ganas, que sigan siendo protagonistas. Exactamente, Carlos, ay, la garganta, se me va. Que no se te vaya. Que no se te vaya, porque al ratito se te va a ir con más ganas, pero vamos a seguir con el siguiente partido, que fue el de. No me lo digas, Carlos, no me lo quiero saber. Híjole, pues ni modo, pero lo tenemos que decir, porque en el siguiente partido de la semisinal de vuelta, el Chapulineros de Oaxaca, le gana 4 a 1 a nuestro Cóndor CF, y pues todo esto se, se inició al minuto 31, los, los anotadores con un gol de Víctor Lojero, luego al 38, otra vez Lojero, hace el segundo gol, luego al 63, hace el tercero Lojero, hizo su hat-trick, al 88, Alan Bello, hace el cuarto gol de los Chapulineros, y al 90, Jorge Padilla, hace el gol de la honra de los Cóndor, y ya ves, por andarle haciendo calaveritas al Ojero, caray. Pues está bien, Carlos, campeón goleador, campeón de, ahorita ya también ahí, este, máximo anotador en diguillas, la verdad, yo creo que mejor el Ojero me hubiera mandado mi balón. Me cae, me cae, y pues ahora sí, te voy a decir la terrible noticia que se hizo público este día, y es que el Cóndor CF deja la liga de balompié mexicano, dan las gracias, y pues se va a enfrentar nuevos retos, retos, perdón, en en otros lugares, y pues una lástima, la verdad, muy buen equipo que que deja esta liga de balompié mexicano. Exactamente, Carlos, sí, es lo que estábamos acá leyendo en su comunicado, que agradecen, y bueno, la liga le agradece al Cóndor por esa entrega, ese profesionalismo, y la verdad, pues ya lo habíamos comentado, no, no es un equipo improvisado, es un equipo que ya tiene varios años ahí en existencia, había estado en otros, en otros, en otras ligas, había pues escuela de formación, entonces, pues ojalá, y a donde vayan, pues les vaya bien, se ve que están trabajando bien, le echan ganas, y tratan de de tener esta institución lo más alto, en lo alto posible, y pues ojalá, y pues sí, también a donde vayan, pues les vaya muy bien. Pues sí, exactamente, y pues digo, ya nada más hay para agregar ahorita, este, el Cóndor, pues ahí tiene, tiene un equipo, de ahí, este, en lo que es la cuarta división, nada más que están jugando como fuerzas básicas del Coyotes de Tlaxcala, entonces, pues no sé si algo, algo, algo hay entre estos dos equipos del Cóndor y los Coyotes, pero pues, en fin, ni modo, una pérdida ahí en esta liga de balompié mexicano bastante fuerte de del equipo del Cóndor. Exactamente, Carlos, es una pérdida muy grande, no se va a poder recuperar con otro equipo, porque la verdad este era muy bueno, bueno, a lo mejor si llega otro igual de bueno, pero por lo mientras, lo vamos a extrañar. Pues sí, exactamente, y pues ahora sí, ya tenemos finalistas, Joro, cuéntanos cómo, cómo va a estar esto, cuándo se va a jugar. Te cedo los micrófonos, Carlos, porque hablo y me da la tos. Ya, ya, ya escuché que andas ahí malito de tu gargantita, entonces, pues, vamos a, pues ya saben, la final, Chapulineros de Oaxaca contra el Nesa FC, y el partido de Ida se va a jugar este próximo dieciocho de noviembre, que es sábado, a las tres treinta, que va a ser el partido del Nesa contra Chapulineros, y pues ya este, después de este fin de semana, al siguiente, ya se juega la vuelta, pero pues ahí les vamos a decir después el, el día y el horario, para que lo tengan bien presente. Exactamente, Carlos, sí, sí, sí. Exacto, y pues ahí está, ya saben, ahí chequen también los, este, los, las páginas de estos equipos, la de la Liga de Balompié Mexicano de Primera División, pues para que puedan ver el, el partido del encuentro de la final en su, su ida. Ey. Y pues ahora vamos rápido, ahí a la quiniela, y pues te comento rápidamente el, los resultados, ahí, el buen Edwin, ahí mandó su quiniela, y pues nada más tuvo un acierto, entonces pues hay un saludote al buen Edwin, y ya nomás de nosotros, pues tuvimos dos, dos aciertos, jornada de, de pocos puntos. Sí, Carlos, es lo que estoy viendo, que muy poquitos puntos hicimos, nada más dos, Edwin uno, entonces, pues bueno, así está esto, está complicado. Exactamente, está complicado, y pues rápido te voy diciendo cómo va a estar mi quiniela para esta fase final de lo que es, este, primera división, y la zona centro de la segunda división, en el partido de ida de la final, pues, la neta, muy buenos equipos, los dos, muy este, entregados en la cancha, y para mí esto va a ser un empate, lo van a definir todo hasta el final, y ya en lo que son las semifinales de vuelta, ahí de la zona centro, pues en el primer encuentro del Carve Olaya contra el Ángeles FC, pues yo creo que el Carve Olaya va a hacer pesar de esa localía, se va a notar que fue de los equipos fuertes, y pues él va a ganar, vámonos con el, con el local, y luego en el Temazcalapa contra el Alvíazul, pues igual el Tecos va a aprovechar, y va a ser uno de los finalistas, va a ganar también, vámonos local. Eso es todo Carlos, pues te la voy a copiar, pero en la de la primera división, ahí sí voy a discrepar, yo creo que en el partido de ida gana Nessa, en el partido de vuelta otra cosa va a ser, pero de ahorita, de mientras, Nessa va a hacer pesar su localía, y este, en el del Carve contra Ángeles, pues sí, vámonos con el Carve también locales, y en el de Tecos Alvíazules, pues también vámonos con los locales, vámonos Tecos. Ok, perfecto, pues ahí están ya nuestras quinielas, y ya saben, mándenlas antes de que inicien estos partidos para que participen con nosotros, y se diviertan un poquito, ahí viendo estos partidos de la liga de balompié mexicano, y pues ahora sí, ya creo que ya mejor vámonos, y pues aprovecha para despedirte de una vez, Joro. Aprovecho entonces, Carlos, dejándoles abrazote virtual, ahí nada más virtual, para que no nos vaya a contagiar, y te veo, y los veo cuando nos tengamos que ver, Carlos, hasta la próxima, bye. Vale, vale, y pues ya saben, suscríbanse al canal, ahí para que sepan qué onda con lo que vamos subiendo, igual activen la campana de notificaciones, pues para que sepan en qué momento estamos subiendo nuestro contenido, déjenos sus likes para que YouTube nos ande promocionando más dentro de la plataforma, dejen sus comentarios, dejen sus quinielas, y nosotros ahí lo vamos a estar leyendo y contestando en cuanto tengamos un tiempecito, y algo muy importante, vean los videos de principio a fin, incluido todos los comerciales, porque esos comerciales, a nosotros, nos ayudan a mantener el canal, y pues ahora sí, ya me despido, muchísimas gracias, yo soy Carlos, y pues ya se las sábanas, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... ¡Por la banda! Ya tómate un jarabe de mi trocín, para que se te quite la tos. ¡Saco!